Bien amigos de Cero Excusa, seguimos con el desarrollo de este programa y nosotros estamos en celebración de San Valentín, claro, porque mañana, por si usted no sabía, es el día de San Valentín, 14 de febrero. Es cierto que no estamos cobrados, pero mañana, 14, lunes, Erickson, deja de tú, está haciéndome seña que estamos cortos, que mañana se celebra el amor, nadie está pensando en que si estamos cobrados o no estamos cobrados. Eso eres tú. ¿Cómo que eso soy yo? Eso eres tú. ¿Qué es lo que están esperando para mañana día de San Valentín? Eso es un gesto. Lo primero que tú no tienes es que regalarle. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Eso es verdad, pero tú no tienes que decirlo así públicamente. Tú no tienes que decirlo. Tú eres muy freco, Irving. Tú eres muy freco. Tú eres muy freco. Además que tú no tienes forma de comprobar eso. Déjame decirte. Bueno, estoy usando tu palabra. Eso es lo que tú le has dicho a la audiencia. Totalmente. Tienes la boca llena de razón. Tienes la boca llena de razón. Y otras cosas también. Continúa el programa. Continúa el programa. Yo voy a seguir, señores. Y como estamos en San Valentín, hoy nosotros tenemos dos parejas que nos van a hablar de cómo se conocieron, vamos a conocer su historia, vamos a hacer unas dinámicas así bien divertidas como a ustedes les gusta para celebrar el día del amor y de la amistad aquí en Cero Excusas. Con nosotros están Cae Hernández y Ricky Rodríguez. Bienvenidos a Cero Excusas. Y de sus parejas favoritas de TikTok están desde la vega. Yo quiero que los recibamos también con un fuerte aplauso. ¡Daniel y la Nikki! ¡Bienvenidos a Cero Excusas! ¡Cero Excusas! Chicos, ¿cómo están ustedes? Para mí es un placer tenerlos aquí a los cuatro. Yo quiero primero que hablemos un poquito de... Vamos a empezar con ustedes, chicos. ¿Cómo ustedes se conocieron? Porque, señores, hay que decir, yo conozco a Ricky desde hace algún tiempo ya, pero hablando fuera de cámara, yo no sé, de verdad, yo no hacía la conexión, Alfonso. Es que son muchas cosas. O sea, es como way back. Alfonso, los gimnasios, la cosa, la qué sé yo qué. Y entonces, pareja de Cae. Explícame, o sea, ¿cómo fue que se dio este match? Bueno, Cae me enamoró. ¡Cae te enamoró! ¡Cae! ¿Cómo fue eso? Ok, 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 ok. Nosotros ya no conocíamos... Mentira, es verdad. Nosotros no conocíamos un tiempo atrás. Obviamente en los mismos medios, en la televisión, pero siempre había como una... Como un distanciamiento. Porque la niña probaba como... ¿Verdad? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo? Entonces, yo a veces... Sella, sella. Yo a veces podía dar una cacarita y una... Hago tuve live, tranquilo. Hasta que hubo un día que me dijo que me querías hacer una entrevista. ¡Tú, eh! Ese día yo dije... Este es el día. Si me dejó hablar, murió. Ok. Entonces, ese día, Jack, mira que es el tema... Y yo digo, ya. Esta es mi oportunidad. Entonces, a partir de ahí se fueron dando cosas. ¿Cosas? Cosas, tras cosas, tras cosas. ¿Qué cosas pasa, eh? Otras entrevistas fuera de cámara. No, no. Cosas que se puedan decir, Ricky. Cosas que se puedan decir porque es un horario familiar. Otras entrevistas hubieron cierto tipo de roces. Para resumirlo rápido, entramos juntos, programamos de televisión juntos. Ok. Había más roces. Tenemos una química chulísima. De esa química pasó más química, más química y... Subieron, subieron. Y la matemática. Subieron, subieron los componentes químicos, subieron. Sí. Ya te puede decir su versión ahora. Ok. Si quieres. Entonces, tu versión. Porque esa es la versión de él. Esa es la mía. La versión de él fue que tú lo conquistaste a él. La de él, la tuya. No, fue algo mutuo, fue algo mutuo. Ahora fue mutuo. Ahora fue mutuo porque tú vas a dar a la tuya. Ok. No es como que me da cosa. El tema fue que... Desarrolló. Claro, claro. Hace como tres años, él me escribe por Instagram. Es una cosa sencilla. Pero qué linda. ¡Qué cosita! ¡Maisito la gallina! ¡Un DM! ¡Eso DM no falla! Nosotros incluso tenemos un debate por ahí de que si los likes son un abordo o no sé qué. Y yo dije, ajá, a este me está tirando una puya por ahí en Instagram y que, qué cosita más linda. Y yo, ajá. Y nunca le respondí. Ajá. Nunca le respondí. Así mismo. Mentira. No, ni te respondí. Mentira. ¡Ah! En el caso de ustedes, chicos, ¿cómo ustedes se conocen? Bueno. ¿Qué tiempo tienen juntos? Nueve años. Nueve años. ¡Nueve años! Son familia. Son familia. Sí. ¿Cómo se conocen? Bueno, nosotros nos conocimos por un amigo. Ok. Yo tengo un amigo. Entonces, el amigo mío tenía una novia. Ajá. Y el amigo mío iba a visitar a la novia. Y yo iba con él. Entonces, la novia de él iba con Nicole. Ok. Entonces, yo también iba con otro amigo que no era el novio de la novia. Si te están mirando aquí. ¿Tú le dijiste a un amigo tuyo que te moraron a Nicole? Sí, pero que yo no la conocía. Ok. No. Ya. Pero que no es el amigo de... No es de... Yo andaba con otro amigo. Aparte de... Eran dos muchachos. Eran dos muchachos. El comprometido y otro soltero y él. Ok. Y yo. Ok. Entonces, al final, a quien ya le dio el número fue a mí. Sin yo decirle nada. ¡Ah! Claro, porque el que estaba tirando el... Espérate, 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 espérate. Nicole, espérate, 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 espérate. Nicole. ¿Qué te enamoró a ti de Daniel? Yo no sé. En ese tiempo ya lo vi como muy tímido, callado. ¿Y ahora? Y eso me llamó la atención porque tampoco me gustan a las personas como que muy activas, muy vivas. No. Yo lo vi a ver muy tranquilos y... Y yo me voy a ver. Es que andaba con el hermanito, con el hermanito así. ¿Y a ti qué te llamó la atención del gol? Bueno. No, que se pueda ver. No, pero que estábamos ahí. Estábamos ahí. Ajá. Entonces, ella estaba enseñando fotos. Me enseñó una foto de ella y dije, esa no eres tú. Porque te ve diferente en la foto. Entonces, que tú la veías diferente en las fotos. No, no, porque fue él mismo que ella me la enseñó. Porque la primera vez que yo la veo, ella me enseñó una foto de ella misma en el teléfono. Yo estaba viendo fotos en su teléfono. Y dije, ¿quién es esa? O sea, soy yo. ¿Cómo? Yo por eso te ve diferente. O sea, ese fue... Ese fue... Ese fue lo que tú utilizaste para enamorar a Nicole. Sí, más o menos, sí. Ah, pero Nicole. No, pero Nicole. Nicole. Mira su bolomero. Mira la mirada. Nicole. ¿Qué conversión? ¿Qué conversión? No, porque no, no. Entró en conversación. ¿Qué conversión? Él lo fue hace nueve años. ¿Qué conversión? ¿Cuál es tu conversión? Ella comenzó así, como lo estás diciendo. Sí. Empezamos a enviar un mensaje y esa cosa. Pero ella cuando yo vivía, comenzaron a decirle a la abuela mía, mira la mensaje a tuve, se está enamorando de un muchachito ahí. Y la familia de ustedes, ¿cómo se llevan? Se llevan bien. Se llevan bien. Sí. Pero en el caso de ustedes que tienen hijos, ¿cómo integran a sus hijos a la relación? Sabe que muchachos, al fin, se matan y se aman. La relación amor odiosa es natural de muchachos. Entonces hay días que se cruzan, hay días que se burujan, hay días que están agarrados de manos y sin separables. Y felices. Deja que fluyan. Pero es muy diferente. Pero obviamente a veces sacan como el espíritu protector de niños, que no es mal. Claro. Pero a veces no tienen muchachos y eso es cosa, muchachos. Que sí, que no, que hoy no, hoy sí. Cosa, muchachos. Pero tras la pausa, nosotros venimos con una dinámica para que ustedes se la disfruten tanto como nos las vamos a disfrutar nosotros entre estas parejas. Así que no se muevan que seguimos con más de Cero Excusas. Adelante. Gracias. 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 Gracias.